Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa bitchy cara tiene baby, no saben qué Esa bitchy cara tiene baby, no saben qué Lo que le esperas, lo que le esperas Lo que le esperas Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo entrellame Quiero que lo veas, no pensamos tenerme Así demuestras que has podido olvidarme Hoy por qué no corres tú también de tu parte Pisa con y deja ir al volante Que no tengo aquí yo una vez más a buscarte ¿Por qué es eso que no puedo jarte a bater? Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Desde el día que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie hace lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame dieta roca como brilla Te dejo salvadoran en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado con un hombre en la pared Pa' querer un tercer cuerpo, ok Reven, espirme y déjete, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suébalo, que tu carne, eh Mordes si te es que morde, ok Mordes si te es que morde, eh Mordes si te es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, apale, apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello, sello, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki, Balfour, Seguirilla Tagueado con un hombre en la pared Pa' querer un tercer cuerpo, ok Reven, espirme y déjete, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suave a los que chocaré Mordes si te es que morde, ok Mordes si te es que morde, eh Mordes si te es que morde, yeah Apali, 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 apali Apali, 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 apali Tíralo pa' atrás Gracias.